soy david tariza y vivo para poner en valor nuestro entorno bueno ayer hizo un año que subí el primer vídeo de esta serie de vídeos diarios a youtube prácticamente todos los días no sé si ha habido un día o dos en todo este año que no he subido vídeo y quería agradeceros a todos los que seguís los vídeos a todos los que los veis a todos los que me seguís a todos los que os apetece que escuchar lo que comparto agradeceros de corazón todo el tiempo que habéis dedicado a escucharme que soy bastante bastante pesadito un vídeo al día todos los días prácticamente sobre todas las cosas que me vienen a la cabeza no pensamientos plantas peces cocina publicidad de los cursos que hago cursos de los que estoy dando formaciones mi libro el valor de los seres olvidados que ahora bueno como voy con la segunda parte ya terminada y con y con el nuevo libro de los tres pasos pues habrá también contenido sobre sobre estos dos nuevos libros y bueno los programas online la verdad es que ha sido un año increíble un año en el que bueno hemos vivido una pandemia a nivel mundial o sea que me parece algo espectacular y un año de muchísimo crecimiento muchísima evolución así que quería compartir con todos vosotros bueno la alegría que me ha provocado el recordarlo porque realmente fue ayer ayer antes de ayer y me ha acordado esta mañana he dicho ostias tío hace ya un año que empecé con con los vídeos estos de youtube a diario así que mil gracias a todos os invito a que sigáis bueno sigáis viendo viendo el contenido de comparto y las cosas que que os que os quiero hacer llegar y y mostrar y simplemente pues nada agradeceros de corazón en el tiempo soy david avisa y vivo para poner en valor nuestro entorno